Muy buenas chavales, que tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca jugar por fin a Splatoon 2, el Global Testfire que acaban de sacarlo, vale? O sea, acaba de empezar esas horas, sabéis que son 6 horas a lo largo de este fin de semana y vamos a empezar pues con la primera horita, he decidido jugarlo grabando un vídeo y vamos a ver que tal se me da este juego, nunca he jugado a Splatoon, es mi primera vez, así que espero que me traten con cariño que es lo que me merezco básicamente Bueno chicos, pues ya estamos aquí, así que tenemos entre estas 4 armas para empezar a jugar, vamos a probar con el lanzatintas, eliges este arma El modelo más reciente de un arma inmediatamente asociada con el combate territorial, pues sí, por qué no? Venga, vamos allá, vamos a ver quién va en mi equipo Vamos a ver estilo o combate territorial, pinta más que el rival, vale, tenemos que pintar más mapa, o sea, he visto algo, no he jugado nunca a Splatoon pero sí que he visto algo y simplemente es pintar en mucho mapa Yo soy rosita, soy rosita, vale, vámonos Pinta, 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 solo pinta el mapa O sea, me mola la música y así está guapa O sea, ¿puedo reventar a los de mequitos? Estoy sin pinta, ¿cómo? ¿Cómo recargo tinta? Ah, vale, así, haciendo así en mis colores Lo que no sé todavía es cómo se pueden hacer disparos gordos, en fin, como es así Bueno, aquí está la pelea Ya, me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado, normal, no me extraño O sea, ¿cómo puedo volver a aparecer, por favor? Vale, no sé dónde están los pulmones, esto es saltar Esto es el mapa, esto son granadas, esto no hace nada Y si voy a calamar, voy como super follado Algo así, eso parece Vamos a pintar esto de rosita Rosita ¡Uh! ¡Primera kill! ¡Vamos ahí! He matado a Isabel ¡Uh! ¡Recarga, pinta! ¿No se puede saltar o sí? O sea, te quedas pegado cuando vas por la tinta de los enemigos ¡Está guapo el juego, eh! ¡Está guapo! Yo pensaba que iba a ser un poquito más mierda, la verdad Pero las tintas van a ser igual ¡Oh! Último minuto, último minuto ¡Pero tú no sabes dónde estoy! Ah, vale, así ¡Vale, segunda kill! ¡Vámonos! Ahí está, equipo Venga, va, seguimos, seguimos, seguimos ¡Oh, mire! Yo he reventado a otro hombre que estaba Quería hacerme la 3-14 Pero lo he reventado sin querer, eh Sin querer, así, así como se revienta a la gente Sin querer, así como se juega Como en el Tekken cuando, yo qué sé, cuando eras pequeño Que decías tú ¡Oh! Me han reventado Me han reventado ese hombre Abre el mapa con X Mis compañeros, vale ¿Cómo va el mapa? ¡Oh! ¡Qué palizas nos están metiendo, eh! Tienen muchísimo más mapa coloreado que nosotros ¿Qué? 9, 8, 7, 6, 5 Nada, vamos a perder Yo voy a intentar pintar todo lo que pueda Y ese hombre me ha reventado justo al final ¡Mierda! O sea, paliza Pero palizote Palizote Me han pintado muchísimo más que nosotros Palizote Épico Impresionante Vaya palizita Ya nos han pegado, ¿no? En esta primera partida 818p ¿Eso qué es? No lo sé He matado a 3 Y me han matado 3 veces Pero no está mal, eh Me sale ahí La media hace un total de 1 No está mal Vale, para ser la primera partida, digo Está guapo Está guapo el juego Tiene buena pinta Es un shooter Pero es un shooter muy extraño Vale, me toca jugar con papá Bueno Vale, vamos, vamos, vamos Pinte el mapa, por favor, weyes Venga ahí Ahora que ya sé Que esto tiene que hacer más o menos rápido Ya también sé Cómo se puede recargar un poquito La arma Después de la primera partida Así que ahora tengo que hacer Una mejor actuación Y tenemos que ganar Me gusta que tengamos La tinta de color azul, eh Viva la tinta azul Hay que recargar Hay que recargar Hay que recargar Venga, primera kill Vámonos Ahí está Eh, señorito Venga ahí Muy buena Muy buena esa Vámonos Seguimos Seguimos Te curro la espalda Bueno, te curro una mierda Por ti Ahí está Kill Segunda kill Vámonos Vaya dominio épico, ¿no? Sí Dominio épico, chavales Dominio épico Vamos a movernos aquí A la velocidad máxima Eh, a toda espalda Vale Por allí hay más gente Vamos para allá A ver si llego No llego De nada Esto va aquí Vamos a ver si podemos hacer Otra kill más Otra kill ahí Esta no he muerto todavía Creo, si no me equivoco Si no me equivoco Todavía no he muerto En esta partida Lo cual Puede ser muy épico Ojito que puede ser muy épico En mi segunda partida Ahí está Otra kill Vamos ahí Vamos ahí Eso es Mira, mira, mira Puedo, puedo, puedo No me llevo la asistencia Y aquí también Vamos a asistir Eso es Abrecharle un cable A nuestro compañero Siempre, siempre Hay que intentar Ayudar a los compis Granadito por ahí Doble kill Doble kill Ahí está Sí señor Madre mía Estoy on fire Chavales Vamos ahí Este juego Va a ser el mío O qué O sea Partido De un equipo Y acabo de morir Acabo de morir Buena bomba Así de esas Deslizantes Vamos a pegar Un pedazo de salto A ver si se puede ¿Cómo era? ¿Cómo era el salto? No, sí No Por favor Quiero saltar De alguna forma No, no puedo No sé cómo se salta No sé cómo se salta Bueno, vamos a ponernos Buena Buena, buena O sea Hemos ganado, ¿no? Hemos ganado Sí, dime que sí Hostia Está una cosa muy igualada No lo sé Creo que sí Pero no lo sé No, hemos perdido ¿Qué me dices? Por nada ¿Qué dices? Con el partidote Que me había hecho O sea ¿Cómo he quedado? 8-1, chavales He matado 8 kills Y solo he muerto una vez Y aún así Solo tengo 713 puntos ¿Por qué? O pintado Ya no lo sé Ya no lo sé Otro combate Sí, otro combate Está muy guapo Tío el Splatoon O sea No sabía que Que Splatoon Podría ser tan divertido Pero de verdad Está muy chulo Y me gusta también Que la partida Dura un poquito tiempo ¿Vale? No estás ahí Como media hora Jugando una partida ¿Vale? Si quieres echarte Una partida súper rápida E irte Puedes hacerlo Puedes hacerlo De verdad O sea Es impresionante Porque en menos de 10 minutos He jugado ya 3 partidas Está muy guapo el juego Me gusta Tiene pinta De que esta ya Toca ganarla ¿No? O sea Hemos jugado la primera partida Como el culo La segunda partida La he jugado de puta madre He sido el mejor jugador Yo creo De la partida Pero aún así Hemos perdido Por un 1% Esta toca ganarla Sí o sí Vamos allá Venga Comenzamos Como me he fijado antes Que había porcentajes De mapa Que ni siquiera Se habían pintado O sea que Esto Vamos a dejarlo Completamente pintado Sin dejarlo Ningún bordecillo Porque luego Habéis visto Que ese 1% Ha supuesto La diferencia Entre el ganador Y el perdedor Así que no Nos vamos a dejar Aquí Nada sin pintar Granada por ahí Vale La granada Consumen Un Hijo de pinta Si no Me equivoco Hay un montón De mapa Sin pintar Y ya cuando Estamos empezando A terminar La partida Que dura 3 minutos La partida Me acabo de dar cuenta Pues Nos movemos Básicamente Por el resto Del mapa Pero mientras tanto Es un poco Es un poco tontería Si no ha pintado Bien tu zona O por lo menos Lo que yo creo Porque está disputando Parte que va a estar Constantemente Eso Cambiando de color Bueno Ya he pintado Toda esta zona Así que ahora Comenzamos A esto de aquí Ir cambiándola A colorcillo lila Eso eh Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uhú! Ahí está Venga Vamos a ir Aquí ¡No! Me han reventado Mierda Bueno veis En nuestra parte Ya está completamente Pintada Así que ahora Vamos a movernos Un poquito más Hacia adelante Ok Eh Hostia Vale Ya lo veo Ya lo veo Ahí está Es mío Vamos a pintar Un poquito por aquí Último minuto Ahora es cuando hay que empezar A pintar como cabrones Otra kill por ahí Eso eh Este no me ha visto No me ha visto No me ha visto Lo tengo aquí Lo tengo aquí Otra kill Eso es Muy buena esa Mira otro Que se viene aquí No huyas No huyas Pinta 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 Granada por aquí Recarga rápido Vámonos Por aquí también Venga chicos Otra granada por aquí Hostia tú No 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 muere Ahí está Vamos ahí Eso eh Vamos a pintar todo esto Súper rápido Granadita Otra kill Ahora eso sí Este juego es para jugar No con el mando pro eh Con el mando de la switch Cuesta un cojón Porque se te va Un montón ¿Vale? 10 segundos Último 10 segundos Uy que se viene la kill Se viene la kill Mira mira la doble kill Mira la doble kill Mira la doble Uh Bueno sí Una Uy iba por la doble Iba por la doble No me han dejado ¿No ganan? ¿No ganan? Sí no ganan Creo que sí Otra vez Tío o sea No voy a ganar Una puta partida De este juego En serio No me lo creo No me lo creo Y mira que estoy jugando Más o menos bien Pues ya estamos aquí Con la última partidita Esta vez Sí esta vez Tengo que ganar O sea No puedo perder Ya Mi cuarta partida O sea Por favor Tengo que ganar Es un juegazo Splatoon O sea De verdad lo digo eh Os recomiendo a todos los jugadores Me lo voy a comprar Y nada más Salga Os lo juro Me está gustando mucho La pena de esto Que sea Una demo La verdad O sea Una demo no Un Global Deathfire Si Si Los dan llamados Por su nombre Real Venga va 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 Recarga 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 Vamos Vamos Sigue pintando Tú Pinta Pinta Y pinta Y pinta Y pinta Vamos a pintar Todo esto Que luego Es como que no No se encuentra pintado Y sí Sí Quiere que estar pintando Todo Quiere que estar Pintadísimo Hasta arriba Vamos Vamos ahí Pinta 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 Vale Nos enfrentamos Al color rosa Primer aquí Vámonos ¿Cómo se lanzan La bomba De baterlizante? O sea Yo quiero tener Bomba De baterlizante No granadas Normales Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Tío Vale Un lanzamisiles Que se va recargando Conforme vamos Pintando cosas Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Con la espalda Ahí está Por aquí Guapa Mira otra Ahí está Eso es Van Tres kills En total En total En toda partida Ya van ya Tres kills Tres kills Pero diría yo Que voy Venga Vamos a seguir Pintando parte De su mapa No vamos a dejar Los aires de aquí Eso es Vamos coleguita Ahí está Otro eliminado Ahí tenemos A papá También eliminado Vamos de aquí Vamos de aquí Otra más Otra más Eso es Granado por aquí Ay No me han dejado Utilizar la ultimática Por un pelo Por un pelo Vale ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Por favor? ¿Por favor? No me han dejado ir Venga va Esta la ganamos O sea Mira la diferencia De mapa Pintado Está todo azul Tío O sea Esta la ganamos Seguro La ganamos Seguro Vamos a robarle Aquí Mar rosa Tú Deja de pintar Mi zona No Ahí Ahí Por favor Ahí Ahí Matarla Venga va Quedan 22 segundos Todavía Tanto O sea De verdad Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá La pinta Todo 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 lo que veas Sin pintar Y todo lo que veas De rosa Pinta Que luego nos ganan Por esas tonterías Eso es Pinta 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 Lampa Granada Sigue pintando Vamos ahí Vamos ahí Esta zona de aquí Vamos Pinta más Vale Se acabó Dime que sí Dime que sí Esta vez hemos tenido que ganar Sí o sí Sí o sí Por favor Sí, sí, sí Hemos ganado Hemos ganado Estoy seguro de que hemos ganado Yo veo más azul que rosa Yo veo más Sí señor Por fin Ya era hora Primera partida que conseguimos ganar En el platundo Me encanta este juego El platundo Voy a jugarlo mucho Durante este fin de semana Y no tengo ninguna duda En que me lo voy a comprar En cuanto salga De verdad lo digo Este juego está guapísimo Me está gustando muchísimo Chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado un montón Si os ha gustado Ya sabéis que lo que tenéis que hacer Es reventar al máximo El botón de like Os voy a dejar por aquí Mis redes sociales Vais a tener por aquí Mi último vídeo Por aquí un vídeo aleatorio Y aquí abajo tenéis el careto del canal Donde podéis pinchar Para ver todo mi vídeo Todo mi contenido Y suscribiros al canal Me despido de todos vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista Hasta la vista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!